Esta es la cumbia del maderero Te digo y te canto a una mujer bonita Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros ¡Gózalo! ¡Gózalo! Eres una estrella, tu sonrisa media luna Eres una estrella, tu sonrisa media luna Y con tu voz melodiosa, alegras mi selva hermosa Y con tu voz melodiosa, alegras mi selva hermosa ¡Así se baila! ¡Suscríbete al canal! Te digo y te canto a una mujer bonita Te digo y te canto a una mujer bonita Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros ¡Bueno! Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros ¡Gózalo! Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros ¡Gózalo! Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros ¡Gózalo! Al compás de esta cumbia ya bailan los madreros ¡Gózalo!